¿Cuántos quieren seguir la nube de su presencia? Lo que hace a mi corazón palpitar El deseo que domina mi pensar Es tu presencia, oh Jesús La sed que nadie puede apagar El hambre que no puedo controlar Por tu presencia, oh Señor De día y de noche es mi soñar El anhelo que tengo es alcanzar Tu presencia, mi Dios Tu presencia Seguiré en el buscar Y yo lo voy a cautivar Siguiendo la nube La nube de tu presencia Seguiré en el buscar No lo dejaré escapar Siguiendo la nube La nube de tu presencia Lo que hace a mi corazón palpitar El deseo que domina mi pensar Es tu presencia, oh Jesús Jesús La sed que nadie puede apagar El hambre que no puedo controlar Por tu presencia, oh Señor Señor De día y de día y de noche es mi soñar El anhelo que no lo dejaré El anhelo que tengo es alcanzar Escapar Siguiendo la nube La nube de tu presencia Seguiré en el buscar Yo lo voy a cautivar Yo lo voy a cautivar Siguiendo la nube La nube de tu presencia Seguiré en el buscar No lo dejaré escapar Siguiendo la nube La nube de tu presencia Seguiré en el buscar Yo lo voy a cautivar Yo lo voy a cautivar Siguiendo la nube La nube de tu presencia Seguiré en el buscar No lo dejaré escapar Siguiendo la nube La nube de tu presencia Siguiendo la nube Siguiendo la nube Siguiendo la nube Que nos adoramos Que nos adoramos Gracias Siguiendo la nube Si es extrañero Dale un fuerte aplauso a Él Aleluya Aleluya Gracias.